Hola, mira el coche Mira el coche En serio No, 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 no Ops, aquí, vamos aquí No pasa nada Let's go, let's see what the park looks like Papi Let's see, let's see, let's see Si 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 ¡Mira! Oh, es deslizante, mira, es frío Vamos a ver cómo el parque se ve ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Vamos a tirar todos los maos? No Maxi, entupan, es frío Es frío, es frío Pumba ¡Mira! ¡Uy, un pelo! No, vamos a ir al parque No, vamos a ir al parque Vamos a frío aquí en frío Vamos a ir al parque ¡Oh, mira! Me voy a ir a la pared ¡Vamos! Espera ¡Vamos! Comenta ¡Enferamente! ¡ Atlas! ¡Sor río, uay! ¡La notre cedadero! ¡A ñ ¡Ouka! Unhait, USA, Una! Unhento 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 ¡Vamos! ¡Vamos a mí! No es un sueño Está snowing en Madrid ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡No te vas!